Hola, buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Qué rico volver otra vez a conectarnos. Está una tarde fría, lluviosa en la ciudad de Bogotá, pero bueno, ahí ya estamos aquí conectados para estar en nuestro en vivo de la tarde de hoy. Bien, esta semana hemos tenido a mujeres que están ostentando títulos en los reinados de belleza. Hay muchos, muchos, pero muchísimos reinados. Hola, Melanie López Sarmiento. ¿Cómo está Melanie López? Por ahí he visto que estás haciendo tus en vivos. Qué chévere que te conectas ahí, que estás ahí tratando de interactuar con la gente. Eso está muy bien. Por ahí de vez en cuando me llegan tus mensajes, pero como pues ando en tanta cosa, pero cuando puedo los veo. Un abrazo a Marina TV, Raya al Piso 316 también que ya está conectada y pues espero que la pasemos muy bien, que hablemos. Hoy tenemos una invitada muy, muy chévere con la cual vamos a estar compartiendo, con la cual vamos a estar hablando. Bueno, ya se conectó Wendy. Uy, qué juiciosa, Wendy. Vamos a enviar, ver solicitud, transmitir con. Y entonces, bueno, les estaba diciendo que pues vamos a tener a estas chicas esta semana. Mañana también hay una sorpresa muy, muy, muy especial. Bueno, ahí está acomodando su cámara. Un saludo a Valeria Jiménez. Bueno, ahí mire, vea. Por una, sí, con toda la fanfarria. Ella está organizando su cámara para poder ver y transmitir con ella. Pues le está contando que está haciendo bastante frío en Bogotá, lloviendo, está lloviznando. Pero es el invierno, sí. Generalmente en noviembre llueve, artico, artico. Vamos a ver que ella puede acomodar su cámara para que pueda estar conectada con nosotros. Gaby, Raya al Piso 793. Un abrazo muy especial a Dieguito. Mira ahí ya, 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 ya mire. ¡Hola! ¡Hola, Wilson! ¡Qué mujer! ¿Cómo estás? ¡Qué mujer! ¿Cómo dice por ahí? Las mujeres negras porque todas son tan hermosas. Esas facciones tan llamativas. Esa estadura. ¡Ah! ¿Cómo va todo? Mira ahí. Muy bien, Wilson. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí querer charlar un ratito contigo ya cuando puedas ahí acomodar un poco bien. Espera un momento. Es que es que tengo un problema con mi... ¿Con mi qué? Con mi... ¡Ay! Espera un momento. Tranquila. Mientras tanto, yo sigo aquí charlando, entonces no se les olvide, pues, suscribirse a nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Ahí pueden ver completicos nuestros en vivo, si se los pierden o algo. Pero el resto, pues, ya. Ya ella está relajada ahí. Esto es como si yo... Nos falta ese cafecito, pero es como si yo le hubiera hecho a Wendy. Wendy, tomémonos un café y hablemos de... ¡Ah! Hablemos un ratico rico. Despacito, relajadito. Aunque acá en Cali está haciendo demasiado calor. ¿Allá? ¿Tú estás ya en Cali? Sí, está haciendo demasiado calor, pero bueno. Que envidia, que envidia, pero envidia de la buena, mi Wendy, porque amo a Cali. No, yo, bueno, hay dos ciudades que no me gustan. ¿Cuál? De Colombia. Hay dos ciudades, no, más adelantico le digo. Ah, bueno, está bien. Pero hay dos ciudades que, o sea, sí. Pero mira, Melanie López es una chica que está desde México. Ella siempre se conecta a nuestros en vivo. Es como la supervisora y la auditora de nuestros invitados. Ella dice cuando no les gusta, cuando dice, ay, que ella sí, sí, como sin pelos en la lengua. A ver, ¿qué opina Melanie López de nuestra invitada? Hola, Melanie. ¿Cómo estás? Es la actual reina nacional del bambuco. Hacía muchos años, pero muchísimos años, que a una reina nacional del bambuco no le tocaban dos años de reinado. ¿Cierto, Wendy? Cuéntanos cómo fue eso. Yo tengo entendido, es la primera vez que pasa en la historia del reinado, que una reina pues lleva dos años de periodo. Uy, entonces tenemos mucho más que contar porque vienen proyectos muy grandes para Wendy en el 2021. Bueno, pero vamos a hablar de la niñez de Wendy. ¿Qué hacía Wendy de niña? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo se la gozó? Primero, ¿cómo se gozó la niñez siendo niña? Bueno, mi niñez fue muy, muy bonita. Yo fui la de esa época en la que todavía seguíamos jugando en la calle, en la que jugábamos el escondite, que a la lleva, que al perrito guardián. Bueno, de todos los juegos, estoy en una familia llena de muchísimo amor, que siempre me han apoyado en absolutamente todo. Es muy chistoso porque cuando yo era pequeñita, más o menos tenía unos siete años, yo decía que quería ser veterinaria, que quería ser abogada. Y ahorita, la carrera en la que estudié y en la que estoy trabajando es completamente diferente a lo que quería cuando estaba pequeña. Pero mi infancia fue muy bonita, llena de muchísimo amor, de unión, llena de muchísimos amigos. Y lo bonito es que todavía conservo esos amigos y todavía estamos en contacto y compartimos muchos momentos juntos. Bueno, en esa época de niña a niña, digamos, de los 10 a los 14 años, ¿alguna pilatuna o alguna anécdota que nos quiera contar de amigos o de colegio? ¿De amigos? ¿De colegio? Yo tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria. Pero hay algo que sí me marcó la infancia y es que cuando yo estaba pequeña, pues es completamente diferente de amigos, es como más familiar. Cuando yo estaba pequeña, mi papá mantenía viajando muchísimo. Entonces, claro, como no veía esa figura paterna en mi casa, yo pensé que no tenía papá. Y, ajá, o sea, como no lo veía constantemente, entonces yo, como que, ah, yo solo vivo con mi mamá y mi abuelita y mis tías. Y un día llegó mi papá, así de viaje de repente, y yo como que, ay, él es mi papá. Y como, ah, sí, tú tienes papá. Y yo, ay, ¿cómo así? Sí tengo. Y ese fue el día más feliz de mi vida. Tenía aproximadamente como unos cinco años y me acuerdo muchísimo. Y ese día me acuerdo que él me trajo un peluche muy bonito y todavía lo conservo de recuerdo. Y ha sido, de pequeña ha sido como la experiencia más bonita que he tenido. Ah, pero mira, y son anécdotas muy formadoras. Porque es bien importante, suele suceder que las mamás, pues, se dedican a criar a los chicos o a las chicas, pero no les hace ver esa responsabilidad. Porque en muchas ocasiones los padres se ausentan por, ¿por qué? Por compromisos de trabajo, porque tienen otros compromisos, pero hay que recordarles cuando son buenos padres, porque cuando no son responsables, eso como dice por ahí, Nes, eso ni nombrarlo, ni que existe, ni que aparece. Lo bonito es que mi papá, él mantenía viajando, era para sostenernos. Obviamente él me mandaba cartas, me mandaba muchas cosas, pero yo como estaba pequeña y no lo veía físicamente, no pensaba que no tenía papá. Pero él en realidad siempre estuvo presente, todavía sigue presente, ha sido un excelente papá, mi mamá también. Ellos dos me apoyan en absolutamente todo lo que yo haga en mi vida. Wendy, ¿usted toda la vida ha vivido en Cali o en qué lugar de ese hermoso departamento del Valle es usted? Bueno, yo soy de nacimiento caleña, mi papá es de Buenaventura, toda mi familia paterna es de Buenaventura. Mi familia materna es chocuana, pero yo toda la vida he vivido acá en Cali. Hubo más o menos un tiempo, aproximadamente como un año, viví en Costa Rica y actualmente tengo residencia allá. Mi papá tiene nacionalidad de allá. Bueno, toda mi familia tiene residencia costarricense. Entonces he tenido como ese intercambio de culturas, he estado viviendo en Costa Rica y acá en Colombia. Ay, qué delicia. Ahorita hablamos porque vamos a hablar de todos esos países que usted ha tenido oportunidad de pasear y todo. Porque aquí hablamos cosas desde la niñez, de lo que nos quieran contar para que la gente conozca un poco más de sus reinas. Esta semana, ayer tuvimos a la señorita Bogotá Real y fue muy especial. Y la gente se enamoró de la nueva señorita Bogotá. Vamos a ver, ojalá tenga un buen trabajo y pueda desempeñar una buena labor. Pero bueno, dentro de esa adolescencia, ¿cuánto mide Wendy? Porque yo tuve la oportunidad de conocerla en vivo y en directo el día domingo y es una mujer altísima. Yo me sentía como tapón de alberca al lado suyo. Bueno, yo mido 1.75 y obviamente con tacones 1.80 y algo. Cuando estaba en mi adolescencia, yo era la más pequeña de mi salón. Yo era la que me diera la más chiquita, la que todo el mundo como que no le ponía atención. Yo estudié en un colegio de solo mujeres y siempre yo era como que, ah, Wendy, por allá. Como que en las actividades, en todo. Y poco a poco fui creciendo, mi mamá me empezó a meter como a clases de karate, de inglés, de pintura, de porrismo. Entonces empecé a adquirir como muchos talentos, muchas disciplinas. Y por eso yo ahora sé hacer muchísimas cosas gracias a todo lo que me metió mi mamá. Entonces cuando fui creciendo, me fui como digamos desarrollando. Todas mis compañeras como que, wow, Wendy se creció bastante. Wendy se está poniendo muy bonita. Me acuerdo que me decían mis compañeras. Entonces esa fue como más o menos mi adolescencia. Y pues también como pasé de ser la más pequeña del salón a ser la más alta. Y en todo, en todo lado soy la más alta. Aunque en fotos y en videos no se note. Pero en vivo y en directo todo el mundo me queda mirando así como que, ay, Dios mío, voy a en directo. Es altísima vez. Yo cuando me tomé la fotografía que estos días la voy a subir al Instagram. Dije que esta mujer es demasiado alta. Y además que tiene un carisma muy espectacular. Además, interpreta uno de los ritmos musicales que más adelante le vamos a contar todos esos detalles. Pero bueno, en esa adolescencia le dio por estar en el mundo del modelaje, en el mundo de los reinados. ¿En qué reinados ha participado? Bueno, te cuento. En ese proceso en el que mi mamá me metió en varias cosas, en varios talentos, digamos en varios deportes. A mí me metió también a clases de modelaje. Y ahí fue que empecé como en ese mundo. Pero mi papá dijo, no, saquémosla de modelaje. Yo no quiero que ella esté en ese mundo porque ese mundo es muy pesado. Entonces yo como que, ah, bueno, está bien. Tenía más o menos como unos 11 años. Entonces, bueno, me salí totalmente del mundo del modelaje. Y en el colegio me dijeron, Wendy, queremos que tú seas la participante por el salón. Y yo, yo, y todas, sí, Wendy. Ya estaba como en décimo. Y no, sí, Wendy, queremos que seas nuestro representante. Entonces, en el colegio lo calificaba más como la simpatía y el carisma que la belleza. Entonces, ese año gané, eso fue aproximadamente en el 2012. Y desde ahí me quedó como gustando los reinados, pero no lo veía como una, como una meta, participar en alguno nacional. Más o menos en el 2017 yo sufrí un cuadro de depresión por muchos problemas que tuve. No con mi familia, sino sociales. Entonces, mi familia me dijo, me empezó como a impulsar, a decirme como que me metiera a hacer cosas diferentes a las que normalmente yo hacía. Como en ese tiempo solo estaba estudiando y estaba bailando, es porque yo soy bailarina profesional de salsa y de folclor. Entonces, mis tías me decían, como que métase a otra cosa, métase a hacer, no sé, métase a un reinado. Y yo, un reinado. Yo decía, yo admiraba muchísimo el reinado nacional de bambuco, todos los reinados folclóricos, pero no me veía ahí. Y desde esa época mis tías, como te acabo de mencionar, me impulsaron a meterme a uno. Y yo dije, bueno, está bien, métamosles a un reinado. Inicié en uno aquí en Cali que se llama Miss Afrodescendiente. Solo participan chicas de tees oscuras o que tengan descendencia de familia afro. Me fue bien porque quedé primera princesa y desde ahí yo dije, el mundo de los reinados es lo mío. Hablé con mi papá y mi papá me dijo, nena, en lo que tú quieras meterte, yo te apoyo. Obviamente, cuando estaba más pequeña me ha dicho que no porque apenas estaba creciendo. Y él decía que como que no quería meterme como tan rápido en ese mundo en el cual tú sabes que hay muchas críticas, tanto positivas como negativas. Entonces, ya cuando le dije que me quería meterme a un reinado, me dijo, hágale, yo la apoyo. Me acuerdo mucho que mi familia estuvo allá completa haciéndome barra. Entonces, quedé motivado con ese y ahí empezaron a escribirme varios preparadores de reinas, a decirme que querían llevarme a reinados folclóricos porque veían en mí muchísimo talento, muchísimo carisma para ir a esos reinados. Y acepté. Entonces, en el 2018 fui al reinado nacional del folclor y en el 2019, pues ya en el del bambuco y gracias a Dios ya me llevé la corona. Ay, pero bueno, ahorita vamos a hablar de esa participación en el reinado nacional del folclor. Pero hay una cosa que me llama la atención, Wendy, Michelle Murillo, Murillo, reina nacional del bambuco actualmente, por dos años. Es reina nacional del bambuco. Hay un detalle que usted nos contó y ustedes son mujeres, ejemplos a seguir por otras chicas, por otras mujeres que también quieren seguir los pasos. Y estos en vivo quedan precisamente y por eso me gusta. Yo hago los en vivo temáticos. Cada semana tengo un tema especial. Pero usted tocó un tema que va a servir para que muchas chicas que vean este en vivo y es que tuvo un cuadro de depresión, pero lo superó. Cuéntenos un poco de esa experiencia, ¿qué le causó? ¿Y usted es consciente que usted misma le encontró la solución? Bueno, yo tuve un cuadro de depresión. Fue por una pareja que tuve, fue por mi primer novio, pero yo creo que eso fue como muy aparte al mundo de los reinados. Entonces, mi mamá siempre estuvo ahí conmigo. Wendy, Wendy Michelle, ya ahí acaba de ingresar Claudia Lugo. No sé si conoces a Claudia Lugo Spa. Sí, yo la conozco. Sí, y vas allá. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿qué tal es el spa de Claudia? ¿Qué servicios presta? Bueno, yo no he ido como tal, pero ella sí me brindó la ayuda para ir al Reynado Nacional del Bambuco. Pues cuando ya me dijo que quería apoyarme, yo ya estaba con otro spa, pero lo bonito es que ella siempre estuvo dispuesta, estuvo pendiente del reinado. Es tanto así que después de que me coronaron, me la encontré en Cartagena, en el Reynado Nacional de Belleza, y me saludó y me abrazó y fue muy linda conmigo. Pero sí me gustaría ir algún día al spa y pues tomar todos sus servicios y obviamente promocionarlas. Ah, bueno. Claudia, mire, ahí tienes que hacerle una invitación ahí mismo. Escríbala, no hagas la loca. Escríbala, hágale una invitación bien especial a nombre de Entrenotas y Más a Wendy Michelle, a que visite el spa. Aquí en Bogotá, las Mastó y los Mastó salen, están allá haciéndose sus procedimientos, sus masajes, todo eso, qué rico. Bueno, ya después de que hicimos... Muchísimas reinas en el Reynado Nacional la buscan a ella y si la buscan es porque tiene un excelente servicio y además no lo tomé porque, como te acabo de mencionar, ya estaba con otro spa, pero ella siempre estuvo dispuesta a ayudarme y eso es lo más lindo. No, y además tienes un año más de Reynado, mi amor. Aproveché, aproveché. Es que, Claudia, espérame por allá. Ay, sobre todo que le hagan uno de esos masajitos relajantes. Es que ya me estoy subiendo de peso, hay que volver a estar en línea. Claro, pero no creo, no creo, Wendy, porque yo le miraba el cuerpo, ya la vi bailar. No, es que ahora les cuento. Pero bueno, hablemos un poco de ese cuadro de depresión y suele suceder, en muchas ocasiones, pues sucede a una niña, a una adolescente, cuando piensan que el primer amor o ese amor es el que le va a cambiar a uno la vida. Y resulta que con los años y los años uno dice, una persona que vino y estuvo un ratico con uno, compartió con unos, gozó con uno y ya. Exactamente. Pero bueno, yo no me quiero meter de lleno en ese tema porque fue muy duro, pero yo me bajé de peso, bajé como 10 kilos. Mi familia siempre estuvo ahí pendiente de mí, obviamente porque uno en depresión no puede hacer muchas cosas que puedan afectar con la salud de uno. Pero mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá motivándome todo el tiempo, me sacaban de la casa, o sea, no dejaban que yo estuviera como encerrada. Entonces, yo creo que la forma de poder salir de eso es hacer cosas diferentes, como te digo. Yo siempre estaba como en camino, tenía como la misma rutina y me metí en el mundo de los reinados y yo creo que eso fue lo que me sacó de ahí y me hizo crecer como persona, me volví una mujer más segura, me empecé a amarme porque yo llegué hasta un momento que yo decía, bueno, yo qué tengo, qué me habrá, porque qué tengo yo y qué defecto que tengo para que fue la causa de que esa persona me haya dejado. Entonces, no, ya. Ahorita soy una persona que yo digo, bueno, si alguien quiere estar conmigo, que esté. Y si no, pues no. Pero yo sigo feliz, como si no, regia. Cuando le llegue su príncipe real, va a ser no solo príncipe, sino su rey. Y entonces, eso, dicen por ahí, al rey muerto, rey puesto. Pero no. Sí, entonces, la verdad, eso me ayudó mucho a crecer como persona, a ser una mujer segura de sí misma, a ver todos los talentos que tenía, porque en esa época, pues yo, ahorita yo sé tocar instrumentos, sé hablar, digamos, muy bien delante de una cámara. ¿A quién le pido? Porque estoy más relajada y los nervios. Yo le dije a usted, es como si estuvieramos en la tarde, tomándonos un cafecito, tomándonos un cholao, vaya, bien rico, en la sala. Exactamente, hay que estar relajada. Entonces, como te digo, entonces, eso me ayudó bastante. Yo creo que hay muchas personas que dicen que los reinados no sirven para nada, pero la verdad, sirven muchísimo, muchísimo. Uno entra a un reinado, y entra, digamos, como una primípara, pero uno sale así, regia, apoteósica, uno se empieza a creer más, uno aprende muchas cosas, te abren muchísimas puertas. Entonces, la verdad, los reinados sirven para impulsarte como persona, tanto como personal y profesional. Bueno, hablemos de esa experiencia, estar en el reinado nacional del folclor, que es uno, digamos, que de los reinados más exigentes, porque no solamente exigen una parte física, una parte intelectual, sino una de las cosas bien importantes si es que tienen que saber bailar muy bien, tener un talento musical, tocar un instrumento. Cuéntenos un poco esta experiencia y qué se necesita para participar en el reinado del folclor. Bueno, el reinado nacional del folclor, como tú lo mencionas, se tiene que tocar instrumentos, bailar, saber mucho sobre la cultura y tradición de tu departamento, y también a nivel nacional. Mi experiencia fue muy bonita, lo malo es que no fui muy preparada. O sea, a mí me dijeron, digamos, en marzo del 2018 que me querían llevar ese reinado y yo acepté, pero la persona que me estaba preparando me decía que tenía que bailar salsa y yo decía, pero bueno, si esto es un reinado de folclor, ¿yo por qué tengo que bailar salsa? Y él me decía, bueno, es que tú eres bailarina profesional de salsa y yo decía, sí, pero eso no es folclor. Entonces, chocamos mucho por esa parte, porque él quería que yo bailara folclor, ve, que yo bailara salsa, y yo decía que no, y que no, y que no, y que no. Entonces, él se empeñó en que bailara salsa y no me preparó de la mejor forma en pasarelas y yo, él sí me enseñó bien, todo lo de elegancia, todo de, ¿cómo se llama? De etiqueta, pero en cuanto a todo lo que tenía, lo primordial del reinado, que era todo lo cultural, lo de las tradiciones, no me enseñó, todo me tocó a mí solita, yo investigaba por internet como la historia de cómo llegó el folclor aquí en Valle de Cauca o cómo se desarrolló y en cuanto al baile, pues yo conseguí un grupo folclórico acá en Cali a última hora, digamos, como 15 días de irme al reinado fue que conseguí el grupo porque en esa época todos los grupos folclóricos acá se iban de viaje a una gira a Europa y solo quedaba un grupo disponible y eso fue que conseguí con el que pude ir, se llama Agrupación Folclórica Danzar, se llama el grupo. Ellos me dijeron, sí, bueno, nosotros te acompañamos, ensayemos todos los días y yo, listo. El preparador me dijo, bueno, ese reinado es de baile y yo, ok, yo me fui allá con un baile en cuanto a pasarela, en la entrevista, de resto me fue súper, súper bien, pero en la muestra folclórica que es lo que más vale, que creo que es como el 60% de la presentación del reinado, yo solo bailé, yo bailé, bailé, bailé y las otras candidatas tocaron ya ocho, diez instrumentos y yo solo toqué uno, entonces por eso no fui, fui favorita como hasta cierto punto y el día de la coronación como que, ah, se salió Valle de las finalistas por la muestra folclórica. Entonces, gracias a esa experiencia ya en el reinado nacional del Mambuco yo investigué más, indagué más sobre cómo es el reinado, también mi parejo Sergio Medina me ayudó muchísimo porque él lleva casi 15 años aproximadamente siendo parejo oficial del reinado nacional del Mambuco, entonces él me decía como que, Wendy, van a haber varios desfiles en el reinado, va a haber un desfile en el cual tienes que interactuar con el pueblo, ay, yo quiero que seas una mujer, ¿cómo eres tú, me decía? Quiero que seas tú, casi toda alegre, pero sin perder la elegancia, obviamente tienes que acercarte al público, al pueblo, porque eso les gusta, y yo, ok, van a haber unos, unos, me decía, van a haber unos desfiles en los cuales tienes que ser la más cachezuda, la más elegante de todas, así decir, ahí no se te puede salir el pueblo, si tienes un pelito parado te lo bajas, así me decía. Sí, exactamente. Esas cosas me ayudó bastante, entonces yo decía, bueno, esto es un reinado, ve, esto es un desfile en el cual tengo que estar en carroza, tengo que saludar, tengo que ser yo, tengo que ser alegre, alegre, obviamente en todo fui yo, sino que había unas partes en las que sí me tenía que, digamos, en la forma vulgar destrampar puedes, darla toda, y entonces supe diferenciar de esas, en esos eventos, yo creo que por eso gané la corona, porque tuve una buena preparación de parte de mi pareja. Pero bueno, eso, 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 bueno, ¿y qué le deja, qué le deja su participación en el reinado del folclor? ¿Qué experiencia le dejó para la vida? ¿Y qué guardará para siempre? ¿Y qué momento quisiera olvidar de ese reinado? Bueno, ¿qué me enseñó este reinado? Aprendí a querer más mi tierra, aprendí a querer más las tradiciones, toda la cultura, porque hoy en día se están perdiendo, las personas solo les importa, digamos, las redes sociales, subir fotos bonitas, digamos, escuchar solo reggaetó, no salsa, pero se olvidan de nuestra música, se olvidan de, de todo, de todo en lo que ha construido un departamento para, para ser único, ¿sí me entienden? Yo, por ejemplo, yo no conocía muchísimas cosas de, de la parte afrocolombiana y cómo llegó todo el folclore aquí en el valle, y desde ahí yo valoro tanto a las cantadoras, a los músicos del Pacífico colombiano, desde esa experiencia, porque yo he visto como todo el proceso que ellos llevan para cantarnos una canción bonita que cuente sobre todo el tiempo de la esclavitud, de la historia, entonces aprendí muchísimo de esa parte. También aprendí a querer mucho el folclore a nivel nacional, por ejemplo, ya sé diferenciar el folclore de cada departamento gracias a esa experiencia, y también a mis compañeras que todavía tenemos, seguimos en contacto, por ejemplo, yo sé que en Córdoba se canta y se baila el bullerengue, que en el Atlántico, pues en Magdalena la cumbia, en el Atlántico el mapalé, en el Amazonas, se me olvidó el nombre, bueno, que en Casanare se baila, el joropo, bueno, o sea, ya sé como diferenciar bien y me sé muchísimas canciones gracias a esa experiencia. Lo malo, el no haberme preparado bien, me hubiera gustado como tener más tiempo y haberme dedicado más a ese reinado como me lo dediqué en el reinado nacional de Bambuco, pero como dicen por ahí, si no fue uno, fue el otro, y pues yo soñaba... Eso le iba a decir, eso le iba a decir... Yo soñaba ir con el... Yo soñaba ir al reinado nacional de Bambuco, pero no veía imposible porque yo decía, bueno, este reinado es muy costoso, yo no tengo todo el dinero para ir acá en el Valle, solo apoyan el reinado de belleza, y entonces yo decía, bueno, ¿yo cómo hago para ir? Entonces, gracias a Dios, pues tuve muchísimos problemas, muchos problemas, como en todo, que el camino no es fácil, pero pues igual se logró la meta, conseguí personas que me ayudaron a patrocinarme, mis papás, también por medio de sus amigos, les pedían prestado dinero y ellos dijeron, tenga, pero yo voy a apoyar a la reina allá en Neiva, entonces, me acuerdo mucho que allá en el Coliseo, es que en el Coliseo, sí, en el Coliseo del Pueblo, eso estaba lleno de negritos, ay, qué delicia, amigos, y es bonito porque todos dijeron, te doy dinero, pero yo quiero ir a apoyarte, y yo, claro, con muchísimo gusto, ya los espero, así no me barra, y eso fue lo que hicieron. Pero bueno, que eso es rico, Wendy, que la gente conozca, que conozcan un poco más de la vida, de la personalidad, de la sencillez de cada una de ustedes, de esas mujeres, que los colombianos amamos los reinados, los colombianos somos demasiado amantes del mundo de la belleza colombiana, y además, en Colombia hay mil setecientos treinta y dos reinados actualmente. ¿En serio? Yo lo sabía. Claro, yo, 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 yo tenía una compañera con la que hacíamos radio, se llama Lais Bali Torres, la hija de la negrita Candela, y una vez, en una ocasión, me puso a hacer la tarea de que averiguar cuántos reinados había, porque era, nosotros siempre entrevistábamos muchas reinas de muchos reinados, de la guayaba, de la miel, de la uva, de la sal, del agua, de la panela. ¿No sabían que hay tantos reinados? Sí, mil setecientos treinta. Ni nada de eso. Exactamente, pero bueno, va a tener un año más, mi hija, para que vaya a todos esos municipios, a todas esas ciudades, a todos esos departamentos que hacen reinados tan especiales, el reinado de la luz, el reinado del sol, el reinado del acero, el de la cosecha, el del arroz, el de la lenteja, el del café, es así, hay mucho, el de la yuca, el de la papa, el de la ruana, o sea, Colombia es un país de reinados donde siempre estamos hablando de nuestra, y nos encanta, nos encanta nuestra reina, las admiramos, las apoyamos, pero bueno, hablemos, antes de hablar del reinado nacional del bambuco, hablemos de esa, de esa etapa de bailarina profesional, de ese, de, porque, déjeme decirle que yo fui jurado en el reinado nacional del bambuco, y es difícil, es de los bailes más complicados, porque se juzgan los pasos, se juzgan muchos detalles, que lo vamos a contar aquí, más adelante, eso sí es cierto, aquí hay más reinados que políticos, bueno, este tema nunca me ha gustado tocarlo, porque pues, nosotros somos los únicos responsables, porque nos ponemos a votar por esos políticos que lo único que nos hacen es daño, entonces no me gusta opinar del tema relacionado con la política, entrar en controversia y en pelea con nadie, exacto, y es respetable, estamos en un país de los gráficos donde cada quien puede decir lo que quiera, exactamente, entonces no, y hay que amarnos, hay que aceptarnos todos, si yo pino el negro, el otro pinará blanco, el otro azul, el otro rojo y allá, pero hablemos de esa etapa, mi Wendy, de como bailarina profesional, cómo se empezó a formar, cómo fue esa formación, y me imagino, esas ampollosísimas, se dice, ¿cómo se dice? Ampollas, sí, porque no, yo, a mí me van a pesar cuando les toca bailar ese sanjuanero, más adelante hablamos del tema, pero es increíble, son ocho pasos, exactamente, ahorita nos va a enseñar, ocho figuras, ocho figuras, tres pasos, ocho figuras, ajá, bueno, ahorita vamos a hablar, pero hablemos de esa, de ese perfil, de esa parte profesional, voy a aquí abrir, aquí que se me disparó una alarmita, ya un minuto, pero contéstanos, Wendy, de cómo puedes empezar en ese mundo, de la, de la qué, del baile, de la salsa, como te había mencionado, uy, ¿qué pasó? Dime, bueno, como te había mencionado, lo de mi mamá, que me empezó a meter, como a varias cosas, cuando estaba pequeña, una de esas, fue el baile, yo, pues acá en Cali, es la, como todo el mundo sabe, la capital mundial de la salsa, entonces, acá hay más de 200 academias de baile, y yo decía, bueno, eso es lo que se baila acá, yo quiero bailar, aprender a bailar salsa, ahí fue que empecé el mundo, el mundo de, de la danza, tenía aproximadamente 14 años, cuando empecé, y llevo, pues desde esa época, bailando salsa, y después, antes de ir al reinado nacional de folclor, como más o menos unos seis meses, fue que empecé a bailar folclor, y ya, y fue que empecé como a desempeñarme, en por ese lado, cuando llegué, nunca en la vida había bailado, había bailado el San Juanero Wilense, o sea, yo aprendí para ir al reinado, y me acuerdo mucho que mi parejo Sergio me dijo, tú alguna vez has bailado, y yo es que, y él me dijo, mejor, mejor que nunca hayas bailado, porque así te puedo enseñar, a mi manera, y como más me gusta, que se vean las reinas en el reinado, y yo, listo, empezamos, lo bueno es que él me decía, que como ya tenía como esa agilidad, en el baile, podía adaptar las cosas muy rápido, los pasos muy rápido, y él desde el primer día, él me enseñó más de la mitad de la coreografía del San Juanero, entonces de ahí para allá, lo que hicimos fue pulir pasos, pulir que la cabecita, que los brazos, que no bajara los hombros, mantenía haciéndome ejercicios, de colocarme peso aquí, porque la falda pesa, la falda de San Juanero pesa cuatro kilos, entonces, en el San Juanero, yo siempre, a mí siempre me quedan doliendo los hombros, porque es muy pesada, y como siempre tengo que tener, esta altura, esta altura para bailar, no puedo bajar los hombros, entonces, él me mantenía haciendo ejercicios, para tener como los brazos fortalecidos, mantenía así, con ampollas, me salían aproximadamente, como seis, seis en cada pie, por cada ensayo, y eso, que el piso, era, era, era suave, o sea, no era, digamos, cemento, o algo así, no, pero de tanto hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, ya los pies, como que me decían, no más, Wendy, no más, y empezaban a salir a ampollas, todos los días, bueno, todos los fines de semana, porque ya sé, ya los fines de semana, los fines de semana, que llegaba acá a Cali, yo llegaba a coja, llegaba cansada, no, eso fue, una experiencia dura, pero bonita, Wendy, pero, es que, es duro, pero, mira que usted, dio con uno, de los secretos, bien importante, para las chicas, que quieren, bailar San Juanero, y es, lo importante, es que no estén contaminadas, que empiecen de cero, eso es uno de los secretos, y que se lo he escuchado, a varias chicas, que, que han sido, candidatas, en el, en el reinado nacional, del bambuco, y es que, cuando el bailarín profesional, las coge, entre menos sepan, aprenden más rápido, y se adapta más, a la coreografía, porque dicen, que eso es mental, que en la mente, hay unas figuras, y eso es verdad, usted que es bailarina profesional, ¿cómo? disculpa, es que se me fue un poquito, un momentico la transmisión, y me perdí la pregunta, ¿cuál? usted que es bailarina profesional, ¿es cierto eso? que, que la mente, está más limpia, que no está contaminada, por figuras, para, para, en ese caso, ¿cómo se llama? enseñarle, pero, ¿cómo enseñar el montaje? o eso es como, como enseñar la coreografía. Mi parejo, también bailó la señorita, Caquetá, y la señorita, Boyacá, y me decía, que a veces, se le complicaba un poco, para la señorita Boyacá, porque, ella ya tenía, un sanjuénero, de otro parejo, lo que decía, cada parejo, tiene como su estilo, y ella tenía el estilo, de otro parejo, y él quería, y él quería el estilo de él, de él, le decía, yo quiero que él baile, el estilo, ella baile el estilo de Sergio Medina, entonces, él me decía, que se le fue, se le hizo un poco complejo, volverla, como, acoplar, a ese estilo, cambiarle los movimientos, pero, a lo último, se logró el objetivo, por ejemplo, a mí, se me dificulta, la dificultad que tenía conmigo, era, es que, tú sabes que San Juanero, es una danza muy, de decadencia, muy suave, es de mucha elegancia, y la salsa, es rápida, con muchísima fuerza, entonces, yo siempre bailar, quería, pude dar las vueltas, y mandar esa palta, para acá, y para allá, y él me decía, Wendy, por favor, quita ese chip de salsa, me decía, cambia ese chip de salsa, y póngase el de San Juanero, eso fue, como, la única dificultad, que tuvo conmigo, porque yo, y yo estaba muy arrebatada, y a veces, yo empiezo a bailar, de San Juanero, y él, él, bailando, me dice, Wendy, suave, por favor, suave, porque yo, me voy a mil, la canción va lenta, y yo voy, años luz. Pero mire, mire, Wendy, que hay mucho colombiano, y ahí están conectadas, muchas personas, de otros países, que ya vieron, tuvieron la oportunidad, de verla bailando, y le echan muchas flores, y que dicen, que eso estaba hecho, para Wendy, o que usted es una de las, que, porque es que, el pueblo, el pueblo, en Neiva, es el quien elige, a su reina, la reina nacional del bambuco, y no le perdonan las fallas. No. Cuéntenos un poco, de cómo es ese proceso, porque, uno como jurado, le gusta, y le encanta alguna, y uno dice, esta es la reina, pero resulta, que en el momento, de esa interpretación, del San Juanero, si cometen un error, en el baile, le pasan factura, y duro. Demasiado, pues, mira que, eh, una de las pasos, que ese me dificultó, aprender, leí una pregunta aquí, que dice, que cuál es la figura, que más me gusta, la figura, que más me gusta, es el principio, la invitación, porque ahí, como dicen, un bailarín, profesional, se conoce, por su postura, y desde cómo comienza, la coreografía, desde que uno comienza, uno ve, si atrapa al público, o no, entonces, siempre trato, como de dar lo mejor, desde el principio, para que ya todo el mundo, capte toda la coreografía, y le preste atención, a la historia, que se cuenta, la figura, que más se me dificultó, es la levantada del pie, y todavía, se me dificulta, porque a veces, fuerza un poquito el pie, o no se ve bien, el empeine. Es que, exacto, es que es una medida, en la forma, que va el empeine, del pie. Exacto, a veces, digamos, el pie, no se me ha ido nunca, así, pero a veces, se me va como, en empeine, pero torcido, entonces, no me gusta, y se ve, me exijo más, en el reinado, yo siento, que el día de la coronación, yo no bailé bien, tenía tantos nervios, encima, que yo solo como que, me dejaba llevar, por mi parejo, pero así que yo te diga, yo bailé consciente, ese día, no, yo estaba como, tan llena de nervios, y tan ida, que yo, después escribo la coreografía, y yo digo, uff, pues yo no bailé bien, pero ejecuté bien los pasos, o sea, no bailé como, yo quería bailarlo, eso es cierto, la gente juzga la ejecución, de los pasos, porque son poquitos, pero la gente, los marca y sabe, y la duración, cuánto es, cómo va, en qué instante va, en qué momento, es el cambio, todo eso lo tiene muy en cuenta, por ejemplo, había una chica, la señorita Caquetá, que la adoro, yo dije, ella, yo dije, ella es mi rival, más fuerte, porque las caqueteñas, bailan en San Juanero, desde que están, chiquiticas, entonces, ella piso el sombrero, lastimosamente, el día de la coronación, y la gente, apenas lo hizo, uff, la gente empezó a decir, no, ya, lástima, ya no gana, porque el mío, como tú lo dices, el pueblo sabe, tanto, tanto, tanto de su danza, sabe, cómo se ejecuta, en qué momentos, del conteo, de la canción, se ejecuta cada paso, entonces, no perdonan, absolutamente nada, menos mal, yo hice todo bien, hice todos los pasos bien, todas las figuras bien, pero, no lo hice como, con el ánimo, y con las ganas, y con ese coqueteo, que yo quería, porque en serio, los nervios son, horribles, los nervios, a mí me temblaba todo, y el día de la clonación, yo chillaba cada ratito, porque yo tenía como, unos nervios, llorones, digamos así, chillaba demasiado, de los nervios. Wendy, Michelle, ¿en cuántas ocasiones, ha interpretado, el baile del San Juanero? No, es que no llevo un conteo, le he bailado tantas, pero tantas veces, que no llevo un conteo, como tal, yo lo estaba anotando, en una lista, pero ya se me, pero la tengo allí, guardadita, en mis notas del celular, yo creo que algún día, si volvemos a tener otra entrevista, las cuento, y te digo. No, porque, porque es, es un récord, que tiene cada reina, y siempre, que uno tiene oportunidad, de hablar con una reina nacional, de pregunta, y hay unas reinas, donde dice, no, la he bailado, 100 veces, 200 veces, pero yo creo que Wendy, yo creo que ya llegando a los 500, ¿cierto? Tampoco. Tampoco, Wendy, es que usted de las pocas reinas, que yo he visto, que a donde va, interpreta, y baila el San Juanero, porque yo he ido a muchos eventos, donde está la reina nacional, y pues hace su desfile, protocolar y sus cosas, pero bailarlo, bailarlo, muy poco. Es que, yo siempre he dicho, la labor de la reina nacional, del bambuco, es difundir el folclore huilense, no es solo pararse, y saludar, y ya, obligatorio, para mí, desde que mi corona nos dije, yo cada lugar que voy, tengo que bailar, yo no me puedo quedar sin bailar, entonces, eso es lo que trato de hacer, sí, pero yo creo que 500 veces, no, yo creo que más o menos, unas 200 veces, la he bailado, pero 500, no, en muchas ocasiones, en un solo día, en un solo evento, me ha tocado bailarlo, unas 5 o 6 veces, que yo ya termino, súper cansada, y digo, no más. El día de la final, el día de la final, ¿cuántas veces lo bailó? El día de la coronación, dos veces no más, cuando, para sacar a las finalistas, y ya, como finalista, lo bailé, después de la coronación, lo iba a bailar, en un club campestre, allá en Neiva, pero no se pudo, porque empezó a bailar, a cantar, así de estrangón, y me dijeron, que terminaba como, a las 4 de la mañana, y yo, no, yo no voy a estar, a las 4 de la mañana, yo estoy cansada, y yo, no, bueno, vaya, descanse, pero, pero sí, desde que me coronaron, ya empecé a bailar, en San Juan, en todo el lado, y es muy lindo, porque la gente, siempre me acerca, y me dice, Wendy, lo bailas muy bonito, cada día, trato de ensayar, aquí en mi casa, para perfeccionarlo, para hacerlo, de la mejor forma, para ser más coqueta, más, más linda, al bailarlo, Sergio, mi parejo, me dijo que, cuando estuvimos en Bogotá, un señor, se nos acercó, y le dijo, yo, he visto, bailar en San Juan, y yo, muchísimas veces, pero los vi a ustedes, y me fascinó, me decía, me encantó, no me había erizado, de esa forma, y yo dije, ay, están sirviendo, todos los ensayos, que estoy haciendo, en mi casa, y el domingo, si se dio cuenta, yo fui de las pocas personas, que se paró a grabarla, porque pareció, espectacular, porque pues, o sea, la gente, estaba muy, muy encima, y de los jurados, yo dije, esto yo no, lo que está haciendo, esta mujer, es espectacular, porque pasó eso, que me llamó, mucho la atención, de verla bailar, este, este en vivo, lo habíamos programado, desde hace dos meses, y decía, mira, qué conciencias de la vida, encontrarnos el domingo, y poder ver, y poder hablar, de la ejecución del baile, es bien importante, bueno, hablemos un poco, mi Wendy, de lo que han sido, esos viajes al exterior, llevando el folclor colombiano, no solo el tarjuanero, dime, ¿cómo? se fue un poquito la señal, ¿me estás escuchando? ¿cómo? que quiero que nos cuentes, la experiencia, de ir a llevar, el folclor colombiano, usted ha estado ya, en varios países, ha estado en Panamá, me cuenta lo de Costa Rica, y bueno, ¿qué otras cosas, nos puedes contar? bueno, estuve, el primer país que visité, fue Panamá, me llegó una invitación, lo que yo hago, me te cuento, mi mamá, me trata de acompañarme, a todos los viajes, ella dice, yo también soy reina, yo también soy madre, la reina madre, exacto, ella, ella, ella trata de acompañarme, a todos los eventos, a los que tengo, entonces, pues tú sabes, que en cada evento, hay personas, que se acercan, personas del medio, o personas del gremio cultural, que se acercan a saludarme, y me dicen, oye, la reina que queremos invitar a tal lado, entonces mi mamá empieza, ay, dame su número, yo me contacto con usted, mi mamá es la que me cuadro, todos los viajes, a nivel nacional, y uno de esos, fue Panamá, nos encontramos, una chica, que le encantó el vestido, y solo por ver el vestido, dijo, yo quiero llevármela, para mi país, entonces, me invitaron a un evento, allá en Panamá, fui con mi parejo, con mis papás, a la gente le encantó, decían, que qué baile tan hermoso, claro, como son diferentes culturas, entonces, ellos les sorprendió bastante, fue una experiencia muy bonita, fue corto el viaje, pero, muy enriquecedor, porque hubo mucho intercambio cultural, las personas conocieron, sobre el Huila, es tanto así, que yo ya estaba hablando, con un grupo folclórico, para llevarlo, al festival folclórico, y Reina del Nacional del Bambuco, porque también invitan a países, a países, a grupos folclóricos de diferentes países, y entre esos, quería llevarlos a ellos, para que ellos conocieran también, el departamento del Huila, por otro lado, el segundo, fue Costa Rica, aproveché, y recogí mi residencia, y llevé mi traje folclórico, en ese viaje, tuve demasiados cacharros, es tanto así, que la red, subió, todos los problemas, con todos los problemas, que tuve allá en Costa Rica, porque se me perdió la billetera, el parejo, con el que iba a bailar allá, le tocó regresarse a Colombia, sí, yo vi esa nota, sí, y también tenía, tenía entrevistas, en canales de televisión allá, y me las cancelaron a última hora, entonces, lo que yo dije, bueno, yo no me voy a quedar quieta, me acuerdo mucho que yo subí, una historia a mi Instagram, y dije, esta reina, no se va a quedar quieta, coloqué, y salí a la calle con mi vestido, y empecé a bailar, sola el San Juan Negro, y la gente se me acercaba, y me decía, ay, qué vestido tan hermoso, yo creo que, a pesar de que tuve tantos cacharros, allá en Costa Rica, creo que ha sido la mejor experiencia, que he tenido, como reina, en otros países, porque la gente, solo se acercaba con ver el vestido, entonces, ahí me doy cuenta, que el vestido de San Juan Negro, aparte de ser el más lindo, a nivel nacional, bueno, uno de los más lindos, sin desprestigiar a los otros, uno de los más lindos, a nivel nacional, también llama muchísimo, la atención, en otros países, entonces, se me acercaron personas, que de Ecuador, los mismos costarricenses, de Estados Unidos, de Europa, de Italia, se me acercaron, o sea, se me acercaron muchísimas personas, solo compré el vestido, y se tomaron fotos, y eso fue muy, muy bonito, y ya Ecuador, sí me invitaron a un festival, de danzas afro, pero querían llevar a la reina nacional, de Bambuco, porque el organizador me dijo, yo te vi en la coronación, y dije que tenía que traer a esa niña, a Ecuador, y ya, fui a Ecuador, estuve como cuánto, cinco días, bailé de San Juanero, también tuve como un intercambio cultural, pero de los tres, me gustó más Costa Rica, por todo lo que hice, pues por la forma en la que superé los obstáculos, que tuve, y de la forma en como, de la forma, y también de la forma en como llevé, el San Juanero huilense, estando sola, en ese país. Bueno, como hablábamos hace un rato, es bien interesante, Wendy, el promocionar, el folclor, pero bueno, usted tenía un año, usted fue elegida en junio del 2019, Dura, ¿qué es lo más importante, lo más interesante que nos quiere contar de ese año, como, como, en ese primer año, como reina nacional del Banboco, cinco cosas que quiere recordar, y que quiere conservar para el resto de su vida? Cinco cosas, cinco cosas, cinco cosas, la primera, que el pueblo huilense, es muy querido con su reina, es muy querido, siempre recibo mensajes muy bonitos, de parte de ellos, entonces, la verdad, ellos me motivan cada día, a seguir promocionando el festival, es tanto así, que yo, cuando me decían que yo de pronto iba a seguir con el reinado, yo decía, ay no, no, ya mucho tiempo en un solo reinado, y la misma gente me decía, Wendy, te queremos todavía como reina, entonces, eso es una de las cosas más bonitas que he tenido, segundo, que el reinado nacional del Banboco, hay muchas personas, creen que, que no, no, es un reinado normal, pero no, el reinado nacional del Banboco, es uno de los reinados folclóricos más grandes, a nivel nacional, y es muy bonito, que donde llego, la gente, ya sabe quién es la reina, entonces, siempre me reciben con muchísimo cariño, donde llego, no he tenido como inconvenientes que yo diga, uy, me han hecho, me han despreciado, o algo así, nada, nada, siempre reconocen a la reina nacional del Banboco, siempre reconocen al Huila, y eso es lo más bonito, lo tercero, de esta experiencia, que me ha abierto muchas puertas, me ha abierto muchas puertas, gracias a eso, actualmente, tengo trabajo, tengo trabajo en Cali, y, lo cuarto, ay, lo cuarto, el cuarto, el cuarto, ¿qué podría decir el cuarto? Ay, no sé, ay, no sé, no me ocurre nada más, no me ocurre nada más, no me ocurre nada más, pues, de pronto, el bagaje cultural que ha adquirido, por favor. Ah, sí, 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 que he aprendido bastante, respecto al Huila, como toda su cultura, todas sus tradiciones, la música, cuando a mí me coronaron, yo estaba, digamos, sabía lo básico, pero, pero, ahorita yo puedo decirte, que sé muchas cosas de Huila, porque he hablado con folcloristas, he hablado con parejos, que han estado toda su vida dedicada al gremio cultural de Huila, he aprendido mucho, y el quinto, yo creo que lo más importante, he crecido muchísimo como persona, muchísimo, 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 yo creo que la Wendy antes de coronar su huila, ahora es completamente diferente. Bueno, viene un año más, o sea, hace poco, le dijeron que iba a estar hasta junio del 2021, ¿qué va a estar? Tom, espera un momentico, es que creo que se me va a apagar el celular, entonces voy a conectarlo antes de que. Dale, dale. Espera un momentico, traigo el cargador. Vale, mientras, entonces, no se les olvide de una vez, los invito que el día de mañana, vamos a tener a una reina trans, una colombiana que obtuvo un título internacional, ella va a estar con nosotros en nuestro envío, mañana a las cuatro de la tarde, para que si quieren hacerle preguntas, o quieren interactuar con ella, pues, se conecten. También suscríbanse completamente gratis a nuestro canal de YouTube, de Entre Notas y Más, ahí ustedes se suscriben, y pues pueden ver completo todos los envivos de todos los personajes, de todas las personas que han tenido la oportunidad de contarnos sus historias de vida, lo mismo, visiten nuestra página de www.entrenotasimás.com, para que estén ahí, compartan con nosotros, se enteren, tengan información, noticias del mundo del entretenimiento, y bueno, la sigan pasando, delicioso, podamos seguir hablando, ustedes también pueden enviar sus mensajes, a preguntar, si tienen inquietudes, lo mismo, ahora, bueno, seguimos con Wendy, ya, Wendy fue, pudo poner a cargar su celular, es que calcula uno mal, yo por ejemplo, siempre tengo un relojito al lado mío, para controlar el tiempo, y por eso, me empecé, y no, no había puesto el reloj, y por eso, que tengo que pararme, porque se me descontrola el tiempo, entonces, ahí, ahí te está saliendo la cara cortada, Wendy, ay, es que lo tengo con la mano, ahorita lo tenía con el trípode, ajá, voy a tratar de acomodarlo, que se me vea, todo, un saludo a todos, a todos los que están conectados, y, y que están ahí interactuando también, para que sepan y conozcan un poquitico más, de eso, de Wendy, Michelle, Murillo, Murillo, ese Murillo, Murillo, es muy del pacífico, ¿cierto, Wendy? Sí, demasiado, muchas personas me dicen que sí, mis papás son primos, pero no, no son primos, son completamente, de familias diferentes, pero sí, es del pacífico, al igual, mi familia es, Murillo, Robledo, Murillo, Ay, Murillo, Orobio, Orobio, sí, Murillo, Orobio, todas son del pacífico colombiano, esos apelidos. Bueno, Wendy, entonces, cuéntenos, qué va a ser en estos, podemos decir, ocho meses, más desreinado, ¿qué piensas hacer? ¿Qué proyectado tiene a ser? Bueno, yo tenía muchos proyectos, los cuales me implica salir bastante, pero pues, como tú sabes, todavía seguimos en una pandemia, en la cual, si me expongo tanto, pues puedo terminar afectada. Yo sufro de un problema en el pecho, entonces me toca cuidarme bastante, entonces, por eso, no he ejecutado varias cositas que tengo en mente. Una de esas es que quiero hacer un tour por todo el Huila, para llegarle a la gente, para saber qué necesidades tienen a nivel cultural, porque tú sabes que en el Huila, la gente vive de las fiestas, y pues este año no se pudo realizar, y hay mucha gente que está parada, que no saben qué hacer, obviamente se la han rebuscado, pero no de la forma en la que ellos quieren, que es bailar, bailando y demostrando todo el folclor, y las tradiciones del Huila. Entonces, quiero hacer como un tour, para saber qué necesidades tienen ellos, y también cómo, de acuerdo a eso, poder hablar con la gobernación, para apoyarlos. Entonces, quiero hacer un tour, por ese lado, hasta donde yo sé, el próximo año, si Dios quiere, si ya se termina todo esto, porque tengo fe de que ya pronto va a acabar, me toca ya promocionar el festival folclórico, y me toca hacer como un tour a nivel nacional, por medios de comunicación, dando entrevistas, bailando el San Juanero, entonces, eso es como uno de los planes que tengo, también a mí me gusta, yo sé que la Reina Nacional del Bambuco, solo tiene que promocionar el festival, pero a mí me gusta hacer labor social, entonces, quiero hacer labores sociales en el Huila, para, como te digo, acercarme más a las personas, he hecho como reina acá en Cali, también en los viajes que he hecho, trato de hacer alguna labor social, porque a mí me gusta ayudar a las personas, estar como pendientes de ellas, porque yo crecí en un barrio muy bajo acá en Cali, y gracias al esfuerzo de mi familia, que han crecido, y que no se han quedado quietos, pues poco a poco hemos crecido, y pues puedo decirte que económicamente, estamos muy bien ahora, y también hemos cumplido cada uno de nuestros sueños, en estos momentos, uno de mis sueños es trabajar en televisión, y pues es lo que estoy haciendo ahora, pero estoy trabajando a nivel regional, y ya quiero llegar a nivel nacional, pero entonces, como te digo, poco a poco he crecido como persona, y a nivel profesional, y me gustaría como enseñarle a esos niños, que están, que viven en bajos recursos, como enseñarles, y inspirarlos, diciéndoles que los sueños, sí se pueden hacer realidad, si tenemos muchísima disciplina, si tenemos constancia, si tenemos como ese amor, y también esas ganas de crecer, y un ejemplo de eso soy yo, porque a pesar de que he tenido muchísimas piedras, en el camino, he podido saberlas afrontar, y gracias a Dios, actualmente estoy haciendo las cosas, que me apasionan, y las cuales amo también. Bueno, antes de irnos, ese es otro tema, que tenemos que tocar, es que Wendy Michel, es comunicadora social periodista, entonces, ya ha tenido oportunidad, de hacer sus trabajos periodísticos, en qué enfoque le gusta más, en qué fuente, se siente más identificada, o quiere ser presentadora. Bueno, es muy chistoso, porque yo desde que estoy en la universidad, muchas personas creen, que ser comunicador social y periodista, solo es presentar y ya, salir en televisión, y no, tú eres colega mío, y sabes que tiene muchísimas ramas, también es el comunicador. A mí me encanta la reportería, a mí me gusta la calle. A él le gusta así, meterse allá en el fuego, es muy chistoso, porque a mí me gusta presentar, y me gusta mucho la reportería, el periodismo como tal, pero actualmente, soy comunicadora organizacional, o sea, yo no me veía como comunicadora organizacional, y ahorita lo soy, porque así me salió, pues el trabajo, y la verdad, me ha gustado mucho, pero a mí sí me gusta estar en la calle. Lo bueno es que, yo actualmente estoy trabajando en el DACMA, que es una de las secretarías de la alcaldía de Cali, es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, que se encarga de todo, de controlar todos los, digamos, los desastres que hay acá en Cali, se encarga de rescatar y ayudar a los animalitos silvestres, también domésticos, entonces, a mí me toca informar todo eso, hacer boletines de prensa, sobre todas las actividades que hace el DACMA, pero a mí también me toca salir a la calle, hacer entrevistas sobre la gente que opine, sobre si le está gustando como la gestión que está haciendo esta administración, con el medio ambiente y con la ciudad, y pues también me toca hacer estrategias comunicacionales para poder seguir difundiendo como toda esa información a nivel interno y externo del DACMA, pero yo por otro lado estoy presentando un programa del alcalde que se llama Magazine Informativo Más Cerca de Ti, es un programa en el que se muestra toda la gestión que hace la alcaldía de Cali y todas sus secretarías de acuerdo a, digamos, a diversos temas, por ejemplo, ayer me tocó presentar y hablamos sobre el alumbrado y cómo se va a hacer el alumbrado este año con la pandemia, entonces, ha sido una experiencia muy bonita, he crecido muchísimo, yo creo que en toda la entrevista he dicho que he crecido y he crecido porque la verdad me han salido muchísimas experiencias, he tenido muchas experiencias. Usted es muy chica, usted es muy joven y lógico, está creciendo continuamente y todas estas experiencias y todo eso que le está sucediendo en la vida la está formando, la está educando y está creciendo en la vida, eso sí es normal. Exactamente, más preparada que un cumis para todo. Como dice un amigo, usted tiene más puestos que un bus y yo le digo, es que yo solamente soy reina comunicadora organizacional y presentadora, normal. No más, no más, normal. Y poco a poco vamos a tener más. Bueno, mi Wendy, ha sido muy rico, si ven, la pasamos chévere, hablamos de colega a colega, en el ejercicio periodístico, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este en vivo. la invitación para que la sigan apoyando, para que la sigan en sus diferentes compromisos a los seguidores de Entre Notas y Más. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a escuchar todas mis experiencias. Así como me ven aquí, yo soy así en personas, soy una persona muy relajada, si tú me escribes yo te respondo. Obviamente a veces se me olvida porque tengo, como le acabas de mencionar, varias ocupaciones, no he tenido tiempo, es tanto así que a veces Wilson me escribe y a mí se me olvida, responde como por allá, le respondo. Y yo creo que es tanto así que, fue muchísimo porque, como dijo Wilson, hace dos meses habíamos cuadrado la entrevista y a mí se me había olvidado confirmar. Y el domingo que lo vi en Bogotá, yo apenas lo vi, yo dije, ay, fue madre. Ay, yo no le confirmé a Wilson, qué pena. Yo tenía hasta pena verte por no haberte contestado. No, pero mira, las cosas son como son. No, yo sé, además, uno sabe que ustedes tienen muchos, muchos compromisos, y de una vez quiero agradecerle a Fabio Plazas, que es una persona, un gestor cultural en el Huila, quien siempre ha estado pendiente de las reinas, él fue una persona que estuvo pendiente de todos los detalles, del contacto que pudiésemos hacer este en vivo. Fabio Plazas es una persona que lucha mucho por la cultura del Huila. Por seguir por mantenerla, él me apoyó muchísimo en el proceso del reinado y todavía él trata de estar conmigo en todos los eventos que tengo. He tenido la oportunidad de bailar dos veces con él en dos eventos a nivel nacional y la gente se emociona mucho al verlo porque dice, pues ya es un señor de edad y él tiene tanto, pero muchísimo amor por el Huila que le duele la rodilla, las dos rodillas, y aún así él dice, yo voy a bailar y lo hace con todo el amor del mundo. Bailar con él es una experiencia muy bonita. Sí, él es tú, él va a Cartagena, casi siempre nos vemos en el concurso nacional de belleza, casi siempre nos vemos. Bueno, Wendy, se nos agotó el tiempo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato, muchas bendiciones, nos vemos en el camino, lo que necesites de entre notas y más y del suscrito, pues cuentas con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado, no se les olvide, mañana a cuatro de la tarde vamos a tener a María Paula Vallejo, una mujer trans que tiene un título internacional en representación de Colombia. Mi Wendy, un saludo muy especial y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Wilson, y muchas gracias a todas las personitas que se conectaron y que me dejaron mensajes muy bonitos, que Dios los bendiga, y como dicen por ahí, cuando el Huila muestra su folclore Colombia y el mundo entero, baila esa moneda de Huilense, así que los invito al departamento del Huila, también los invito a mi Cali hermosa, y nada, un besito, y que Dios los bendiga. Buena tarde, y que Dios les bendiga. ¡Chau!